Porque Goliat es demasiado grande. Goliat es un dinosaurio, es enorme. Es un aparato tan grande que le cuesta moverse, le cuesta tomar decisiones, le cuesta ser ágil. Y ese problema no lo tienes. Lo que le sobra de dinero y recursos a Goliat, le falta de agilidad. Y con vos que estás empezando, sucede exactamente al revés. Lo que te falta de dinero y recursos, te sobra de cintura, te sobra de agilidad. Entonces, si somos inteligentes y utilizamos esa agilidad para entregarle a la gente el producto que desean, no el producto que quieren, el producto que desean, lo que vamos a conseguir es fidelizar clientes al precio que sea. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Hoy vamos a hablar de David y Goliat. Hoy vamos a hablar de la, o mejor dicho, de la versión digital de David y Goliat. Desde que empezó la cuarentena, desde que empezó el tema del coronavirus y de toda esta película, no paro de recibir mensajes sobre si conviene o no conviene empezar hoy un negocio, si conviene o no conviene empezar a desarrollar un producto o un servicio, si conviene o no conviene empezar a competir con gente que ya lleva años en el mercado, y así hasta el infinito. O sea, yo lo veo como dudas genuinas, pero detrás de la duda hay un millón de excusas por las cuales estamos buscando de alguna manera el motivo por el cual nos vamos a quedar donde estamos y no vamos a avanzar en lo que sabemos que tenemos que avanzar. Les voy a contar esto. Cuando, en el 2004, en el 2004, cuando Mark Zuckerberg se pirateó del Facebook a los chicos de Harvard, no sé si han visto la red social o conocen la historia de Facebook, pero como para hacerla cortita, alguien lo contrató para diseñar un comparador de caras. Entonces lo que querían era que los chicos de la universidad votaran por las chicas más lindas o más feas de la universidad y demás, y él pirateó la base de datos de la universidad. A partir de ahí se le prende la lamparita y empieza a generar un entorno social donde la gente empiece a competir. Había otras dos redes sociales que ya llevaban tiempo en línea. ¿Se acuerdan cuáles eran? MySpace, ¿ok? Y Hi5. Las dos llevaban tiempo en línea. Las dos ya habían alcanzado una buena cantidad de usuarios. Imagínense qué hubiera pasado si en ese momento este chico que todavía estaba en la universidad hubiera dicho, no, es que no puedo competir con ellos. Imagínense si cada persona que en algún momento hizo algo o puso en marcha algo y que después le fue bien hubiera pensado de la misma manera. No, es que no puedo competir con ellos. No voy a poder competir. Ya hay gente demasiado grande en el mercado. Ya hay players, jugadores demasiado grandes. Cuando esa gente viene, yo tengo un mensaje, un mensaje tipo, un mensaje prehecho, donde primero les agradezco que se hayan conectado, después les explico que por el volumen de mensajes no puedo contestar de manera personal y a continuación les cuento una pequeña historia. Supongo que algunos la leen y otros no, pero la historia del querer y el desear. Y esto es algo que hablábamos recién con Javier Lastarria. Hay dos maneras de enfocarse en algo que queremos. Hay dos maneras de enfocarse en un producto, en un servicio, en algo, cuando queremos algo. Si en este momento estuviéramos en la mesa de un café o en la mesa de algún lado y estuviéramos hablando de coches, la conversación iría más o menos así. Me voy a comprar un Focus o quiero un Focus o me voy a comprar un Mercedes o quiero un Mercedes. Pero si a cualquiera de esa mesa le preguntas en este momento ¿cuál es tu deseo? Su deseo dispara absolutamente la normalidad. Su deseo sería un Ferrari, su deseo sería un Lamborghini, su deseo sería un Rolls Royce, su deseo sería un Karma. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en coches y pensamos en coches porque nos gustan los coches, queremos el coche que podemos tener, pero deseamos usualmente aquel que nos resulta inalcanzable. ¿Entienden la diferencia o no? Cuando somos pequeños y estamos empezando un negocio, cuando empezamos a pensar en la forma en la que vamos a dar nuestro servicio, nuestro producto, que vamos a hacer sobre todo el delivery del producto, tenemos dos formas de hacerlo. La primera, entregar el producto que la gente quiere. La segunda, enfocarnos en el producto que la gente desea. Cuando te enfocas en el producto que la gente desea, estás derrotando a Goliat. Porque Goliat es demasiado grande. Goliat es un dinosaurio, es enorme. Es un aparato tan grande que le cuesta moverse, le cuesta tomar decisiones, le cuesta ser ágil. Y ese problema no lo tienes. Lo que le sobra de dinero y recursos a Goliat, le falta de agilidad. Y con vos que estás empezando, sucede exactamente al revés. Lo que te falta de dinero y recursos, te sobra de cintura, te sobra de agilidad. Entonces, si somos inteligentes y utilizamos esa agilidad para entregarle a la gente el producto que desean, no el producto que quieren, el producto que desean, lo que vamos a conseguir es fidelizar clientes al precio que sea. Al precio que sea. ¿Están prestando atención o no? No veo corazoncitos. ¿Están prestando atención? Cuando la gente, cuando diseñamos el producto, cuando diseñamos el servicio, cuando diseñamos lo que queremos hacer, nos enfocamos en el delivery, nos enfocamos en lo que la gente quiere, nos enfocamos en lo que la gente le gustaría, pero no nos enfocamos en lo que la gente desea. Cuando pensamos un minuto en un producto que la gente desee, que la gente realmente desee, nos estamos enfocando en un producto al que no le van a decir que no. Nos estamos enfocando en un producto que va a sobrepasar la barrera de cualquier objeción económico, financiera, social, la objeción que sea. Porque nos estamos concentrando en el deseo. Yo deseo eso más que nada en el mundo. Otra cosa es el querer. Otra cosa es el me gustaría. Hoy estaba hablando con una persona que pagó la llamada para participar del coaching 1 a 1. Y entonces en un momento de esa llamada me dice, me gustaría hacer el coaching 1 a 1, pero no tengo los medios. Y entonces le digo, déjame compartir la pantalla contigo y te voy a mostrar algo. Compartí mi monitor, mi pantalla con él y le mostré números y le dije, cuando estés listo para esto, encontrarás los medios. Una hora después me mandó un mensaje diciéndome que empezábamos el coaching. ¿Qué hizo que esa persona decidiera quemar las naves, quemar los puentes, llamarlo como quieras, y empezar el coaching 1 a 1? Cuando una hora antes me había dicho que no tenía los medios, vio el Ferrari, vio el Ferrari y lo vio cerca, lo vio tangible, lo vio como algo que puede alcanzar, lo vio como algo que puede tener. La primera vez que estuve en Miami tenía 20 años. Era impresionante la cantidad de coches que había. Impresionante. Quienes conocen Miami, quienes han estado en Miami y han caminado por, por ejemplo, Ocean Drive, Washington Avenue, estoy hablando de Miami Beach, donde se concentra todo el circo de la ciudad de Miami. Pueden ver coches que no van a ver ni en las películas. Cuando uno ve eso ahí, cuando lo puede oler, cuando lo puede tocar, cuando se puede hacer una foto, se da cuenta que eso es real y que ese estilo de vida es real, que no aparece solo en las películas. Y deja de ser un quiero, deja de ser un me gustaría, deja de ser un yo querría para convertirse en un deseo. Si es que es tu meta. Hay gente que le pasa con las casas, hay gente que le pasa con los viajes, hay gente que le pasa con los aviones, hay gente que le pasa con todo un paquete de estilo de vida. Conozco gente que se compromete una y otra vez a hacer cosas y dice que va a hacer cosas y se compromete y una semana después se enfría y se olvida del compromiso que hizo y abandona y después vuelve y se vuelve a comprometer. Eso no es un compromiso, eso no es un deseo, eso es un capricho. El deseo es lo que te quema por dentro y decís yo lo tengo que tener. Si sos capaz de desarrollar un producto o un servicio que la gente diga yo tengo que estar ahí y se mate por estar ahí, entonces da igual el tamaño de tu competencia y la diferencia entre tu competencia, los grandes monstruos a los que les tenés tanto miedo y vos es que vos podés preparar un producto a mano, un producto hecho a mano, completamente a mano para ese cliente y vendérselo al precio que vos quieras. Pero tenés que desarrollarlo, tenés que pensar en un producto, en un servicio que la gente desee tener y que al mismo tiempo seas capaz de entregar con una calidad espectacular. Y cuando hablo de calidad espectacular no hablo de inversiones millonarias para generar un producto. Les voy a mostrar algo. Esta caja llegó ayer y pertenece al colectivo de Russell Banser. Llegó la caja con algunas cosas dentro y demás y en la caja había entre otras cosas, el resto no se lo puedo mostrar, pero entre otras cosas había esto, un estuche, un estuche, una pluma y un, no sé si se ve ahí, con una pluma y un y un bolígrafo. Espectacular, espectacular el, a ver si se ve ahí, ClickFunnels Collective y muy cuidados los detalles. Hay otra cosa que les puedo mostrar también. Como parte de la caja llegó esto. Fíjense que aquí abajo dice Collective Plus. Hay dos membresías. Una es la Collective y la otra es la Collective Plus, que es, bueno, el doble cara. pero a la gente y a la gente del Collective Plus se les ha enviado cajas completamente distintas. Esas cajas pueden costar en términos de inversión unos 100 dólares con toda la furia, con toda la furia, la caja, el envío, todo lo que viene adentro y demás. no la información, por supuesto. Pero sí las cosas que vienen adentro. Pueden costar unos 100 dólares. Pero están tan cuidados los detalles, tan cuidados los detalles, que a menos que estés pensando en hacer algo parecido, no te pones a ver cuánto cuesta cada cosa. Automáticamente el valor percibido de ese producto digital que has comprado se eleva al infinito porque tenés algo que podés ver, que podés tocar, que está bien hecho, que está cuidado, que los detalles son importantes. Y tu cliente, cuando ve que sos una persona que cuida los detalles, quiere seguir ahí, quiere seguir ahí, quiere estar ahí, quiere aprender más. Entonces, el punto no es acobardarse y quedarse enroscado en un sofá temiendo de lo que va a pasar con la cuarentena o con el... Sino empezar a diseñar algo ya, ya, en este momento. Empezar a diseñar algo que les permita a ustedes tener un producto, tener un servicio fuera de serie y entregar ese producto y ese servicio lo más rápido posible para que el cliente se termine de enamorar de ustedes. Cuando les propusimos el One Funnel Away a todos ustedes, se lo propusimos porque toda esa información está ahí dentro. Toda la información que les va a permitir pensar en un producto elite, pensar en un recorrido, sacar ideas nuevas, cómo hacer el funnel hacking de las ideas que tenemos y de nuestros competidores. Todo eso está ahí y lo pueden aprender y está en español. Entonces, es importante que vean y que tengan esa información. Esa es la razón por la que insistimos una y otra vez en que tienen que tener el desafío de 30 días. Vamos a ver las preguntas. Me parece que me esperé mucho para leer las preguntas. Hola, Francis, Marcelo Montanelli. Querer es totalmente diferente a me gustaría. Absolutamente. Mauricio Jaime, total, muy sabio. Presente, Francis. Oscar Valle dice, desde la PC no se pueden dar emojis. Bueno, sí, sí se pueden dar emojis. Hay que quitarle el modo oscuro nomás y ya está. Mauricio Jaime, ¿cómo entregar un producto que desea la gente si no se tienen los medios o las habilidades para ofrecerlo? No tienes los medios y las habilidades, pero ¿tenés idea de qué producto querés ofrecer? Porque si tenés idea de qué producto querés ofrecer, igual es cuestión de pegarle un poquito la vuelta. Igual el producto se trata de enlatarlo de alguna manera para que la gente lo vea mejor presentado. El mismo producto. Cuidado con eso. José Miguel Barros dice, quiero un curso básico desde cero. Solo tengo una página de Facebook con casi 7000 likes, nada más. José Miguel, te puedes conectar con la gente de soporte y ellos te van a decir cómo acceder a los cursos. Mauricio Jaime dice, Ariel, como parte de ese diseño de producto, ¿qué consejos puedes darnos para cómo preparar o programar un live diario durante 30 días? Leer mucho, leer muchísimo, hay que leer muchísimo porque los temas van surgiendo, se van preparando, se van... Ahora vamos a hablar de eso, porque se me acaba de ocurrir algo. Ariel dice, estoy diseñando tres niveles de membresía para dueños de negocio. ¿Recomiendas primero un producto de pago único y después ofrecerles la membresía? ¿O puedo desarrollar el embudo para vender directamente la membresía? Samuel, Ariel, este comentario no es el tema, pero quería comentar que la sesión de ayer del OFA fue muy power, hay que delegar, tiendo a intentar hacer todo yo solo, aprender a hacerlo yo mismo. Tiene su porqué la sesión del OFA, tiene del quién y no el cómo, tiene su porqué. y sí, es muy poderosa, muy poderosa porque justamente podemos saltarnos, podemos ahorrarnos un montón de dolores, de dolores de cabeza. Chicos, piensen en eso, piensen en la forma en la que pueden dar un producto o un servicio tailored, hecho a mano, ¿ok? Y de qué manera pueden convertir ese quiero en el deseo del cliente. De qué manera el cliente va a desear estar ahí. ¿Bien? ¿Les parece bien? Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos mañana a las nueve de la noche. Gracias por estar siempre. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.